Y algo que la oposición hoy ha callado y que antes alardeaba cuando se presentaron datos distintos es lo que acaba recientemente de mostrar el INEG. En el tercer trimestre del año nuestro país está recuperando la ruta del crecimiento. De hecho, México es el sexto país que más ha crecido en el mundo. Ha crecido Estados Unidos, ha crecido Alemania, España, Italia, Francia. Pero la gran diferencia entre el crecimiento de esas naciones y la nuestra es que aquí no le hicimos caso a los neoliberales que querían que nos volviésemos a endeudar. Ya bastante deuda nos dejaron el PRI y el PAN. Vamos a ir a la información muy rápidamente. El Senado de México regresa el paquete económico 2021 a la Cámara de Diputados para que le haga algunas correcciones en el cual el Senado no estuvo de acuerdo. Vamos a ver una intervención del diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza. Donde se mofa, donde se burla de que ellos tenían la razón y que hoy el Senado de México le está componiendo la plana a los diputados de Morena. Vamos a ver una intervención también del diputado del PT, Benjamín Robles. Vamos a ver qué le contesta. El día de hoy se confirma un ejercicio parlamentario que establecimos hace unos días aquí mismo en la Cámara de Diputados. En la discusión del paquete de ingresos, se le presentó a Morena una serie de propuestas de reforma, de reservas, para mejorar el trabajo legislativo que estábamos haciendo en materia de ingresos. Una vez tras otra vez, Morena dijo que no. Morena en la Cámara de Diputados se negó a modificar y mejorar el paquete de ingresos recurrentemente en la sesión de hace unas semanas. Y el Senado le enmendó la plana. Y el Senado le corrigió la plana a Morena en la Cámara de Diputados. Y en varios de esos elementos, el Senado tenía la razón, como la tenían distintos diputadas y diputados que expresaron en esta tribuna que había que corregir aspectos de la Ley Federal de Derechos que ahora se van a votar, se van a corregir y se van a poner en mejor sentido. Demos los ejemplos concretos. Hoy se va a modificar la Ley Federal de Derechos para mantener la exención del pago de derechos a los visitantes extranjeros que ingresan a territorio nacional por vía terrestre y su estancia no exceda de siete días. Se les dijo aquí en la Cámara de Diputados hace unas semanas, no lo aceptó Morena entonces, lo enmienda la plana el Senado y hoy van a tener que votar a favor. Asimismo, se reduce la propuesta en el incremento de cobro a derechos de la Reserva de la Biosfera Banco de Chinchorro y Parque Nacional de Recifra de Leclanes para pasar de mil quinientos pesos a trescientos. También se les comentó que esto iba a afectar el turismo. Ustedes de Morena dijeron que no, el Senado les enmendó la plana y hoy van a tener que votar a favor. Un tercer ejemplo es que se elimina el municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo de la Zona 11 y se le ubica en la Zona Cuarta en materia de derechos por uso, goce o aprovechamiento de playas de zona federal, marítimo, terrestre, terrenos ganado al mar o cualquier depósito de aguas marítimas. Se les explicó en aquel entonces que era necesario hacer un ajuste para no afectar el desarrollo turístico de una de las zonas que más requieren apoyo en Quintana Roo. Morena en ese entonces dijo que no, el Senado les enmendó la plana y hoy van a tener que votar a favor. Pero eso también va a suceder más adelante en el día cuando discutemos la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. Se les dijo en aquel entonces que no debería de tener el SAT la facultad de tomar imágenes con dispositivos móviles para afectar la posible propiedad de los contribuyentes. Morena insistió en dejarle esa facultad al SAT, el Senado le enmendó la plana y aquí cuando se discuta esa ley, se va a corregir, se va a derogar ese aspecto de la ley y el SAT no podrá tomar imágenes con dispositivos móviles afectando la intimidad de los contribuyentes. Morena había dicho que no, el Senado le enmendó la plana y hoy van a votar a favor. También se establecieron cambios muy claros en distintas facultades de ejercicio fiscal y hay una donde efectivamente la Cámara de Diputados tuvo la razón, donde efectivamente aquí se discutió un aspecto fundamental de legalidad, donde el Senado pretende ahora enmendarla a la plana a la Cámara de Diputados y donde el Senado no tiene la razón. Y aquí hay una gran oportunidad para votar en contra de lo que el Senado sí hizo mal. Recordarán ustedes que aquí en la Cámara de Diputados retiramos de la carátula de ingresos de la Federación los 30 mil millones de pesos que eventualmente se modificarían de la ley de salud sobre el fondo de salud. ¿Y por qué razón se quitó en aquel entonces? Porque no es posible que lo incluyamos en la ley, en la carátula fiscal como ingresos, cuando no se ha modificado la ley de salud. Y ustedes aceptaron esa modificación y efectivamente retiramos los 33 mil millones del paquete económico hasta que se aprobaran las modificaciones en la ley de salud. Nosotros insistimos que esa modificación dijera que iba ese dinero expresamente para la vacuna contra el COVID-19 o para resolver el problema de la pandemia. Ustedes dijeron que no. Pero efectivamente no quedó en la carátula reflejados esos 33 mil millones de pesos. Ahora el Senado regresa esos 33 mil millones de pesos a la carátula, pero no ha modificado la ley de salud. La ley de salud sigue pendiente de modificación en el Senado. El procedimiento legislativo está al revés. Debe primero modificarse la ley de salud y en consecuencia ajustarse el paquete económico. En aquel entonces Morena tuvo la razón, escuchó el argumento de la oposición, ahora el Senado le enmienda a la plana a Cámara de Diputados, no tiene la razón y ahí tenemos todos la responsabilidad de votar en contra de la modificación que hizo el Senado. Compañeros y compañeros, tienen hoy un gran día. En muchas cosas el Senado les enmendó la plana y van a tener que votar a favor. Hay una donde el Senado les enmendó la plana y tienen que votar en contra para defender lo que hace bien la Cámara de Diputados. Es cuanto. Gracias, diputado Ochoa Reza. Tiene el uso de la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Ahora sí que, como dijera el presidente López Obrador, me cayó como anillo al dedo la explicación de la diputada Sauri respecto de lo que tiene que ver en este proceso parlamentario. Porque yo quiero dejar algo muy claro. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la propuesta que originalmente nos hizo el presidente López Obrador. Estamos de acuerdo con ellas, he reiterado y lo hago una vez más, somos el partido 100% obradorista. Sin embargo, pues vamos a votar a favor de estas modificaciones que se han hecho en el Senado para no entrar en ese proceso de que regresen allá, no las acepten las que nosotros le enviamos y entonces se quede lo que originalmente está en la ley. Las vamos a aprobar. Estamos conscientes de que el Senado ha realizado muchas modificaciones a esta Ley Federal de Derechos, tres de manera concreta que ya apuntó bien la diputada Sauri Riancho y otras más en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Ingresos de Masreitero. El PT va a votar a favor de estas modificaciones, no porque estemos de acuerdo, sino porque ya no queremos retrasar lo fundamental que es el debate del Presupuesto 2021. Ya sabemos, compañeras y compañeros, que tenemos que meternos de lleno porque el año 2021 pues trae consigo muchas incertidumbres por esta pandemia que estamos enfrentando. esta pandemia que mientras, como se ha dicho, no tengamos la vacuna contra el COVID, seguirá presentando una serie de riesgos como los que hemos enfrentado en este 2021. Y por ello quiero aprovechar la oportunidad para dejar clara la postura del PT en todo este contexto del paquete económico 2021. Nosotros vamos a seguir apoyando con todo al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo apoyaremos totalmente. No sólo porque estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, sino porque nos hace clic lo que está proponiendo. Y algo que la oposición hoy ha callado y que antes alardeaba cuando se presentaron datos distintos es lo que acaba recientemente de mostrar el INEG. En el tercer trimestre del año nuestro país está recuperando la ruta del crecimiento. De hecho, México es el sexto país que más ha crecido en el mundo. Ha crecido Estados Unidos, ha crecido Alemania, España, Italia, Francia. Pero la gran diferencia entre el crecimiento de esas naciones y la nuestra es que aquí no le hicimos caso a los neoliberales que querían que nos volviésemos a endeudar. Ya bastante deuda nos dejaron el PRI y el PAN. Nosotros hemos dicho no más por esa ruta. Nosotros por eso insistimos en que aquella política que denominó López Obrador política económica en tiempos de coronavirus es la correcta. No solamente no se endeudó el país, sino que aplicó una política para apoyar el consumo de los sectores más vulnerables de la población. De los adultos mayores que estuvieron recibiendo las pensiones de manera adelantada o de quienes han sido beneficiados, por ejemplo, del programa Sembrando Vida. Me decían en la mixteca oaxaqueña, en el Istmo de Tehuantepec, me decían, Benjamín, si no fuera por este programa de Sembrando Vida, no sé cómo hubiésemos podido enfrentar la pandemia. Por eso nosotros insistimos que aunque no podemos echar las campanas a volar, los signos son claros. Vamos en la ruta de la recuperación. Hay muchos indicadores que así lo están demostrando y aunque sabemos que mientras no haya una vacuna, reitero, que pueda combatir efectivamente esta enfermedad del COVID-19, pues las cosas son inciertas. Pero es una alegría, es un gusto, es una satisfacción saber que la propuesta del Presidente de la República es la correcta. No vamos a entrar entonces en el estirallafloje con el Senado de la República. Hay muchas cosas que luego nos da la idea de que fueron concesiones, no sé por qué se hicieron a la oposición. Pero el PT reitera, votaremos por esto porque queremos apoyar al Presidente con un presupuesto 2021 a la altura de las circunstancias que vive nuestra nación. Es cuanto, diputada Saury. Muchas gracias, diputado Robles Montoya. Como ustedes escucharon, México es el país, es el número seis de los países que han crecido económicamente más. Esta noticia no la veremos en las televisoras ni los chayoteros la van a pasar, amigos y amigas. Me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.